igual vamos a ver que es esto ahora wow 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 hey what's up bro lo tenemos en el gapi a la verga 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 voy a ir por este helicóptero y asi veo el mapa completo es mejor pero cambio graficamente el juego graficamente se ve distinto hay estas zonas asi en naranja por favor no me vayan a quitar el heli por favor por favor por favor no vayas a quitar el heli bye bye vale esta lo naranja que es bro uuuu vamos a ver un naranja no se que es estoy viendo naranja pero luego esta esto que es para subirse y volar uuuu uuuu y hay bastantes para el mapa vale vale pero pero la gente que le pasa distinto que el heli de verdad quiero ir a una zona naranja pero tampoco quiero que me pongan el heli voy a ir a esta zona ya que no hay nadie por allí y el juego se ve mas oscuro como mas contraste gráficamente graficamente va exactamente igual tal vez un poco mejor tal vez un poco peor tal vez un poco mas la verdad no ven no me considero exactamente igual no cambiando absoluto vamos a ver si llego a la zona naranja que no tengo ni idea de que es ya pero tambien quiero probar una de estas cosas y ver como va le voy a tirar el heli y ver como es esto y arreglaron la huevo finalmente uuuu graficamente igual vamos a ver que es esto uuuu uuuu ok me gusto me gusto me gusto me gusto ajá vamos a ver tiene una naranja que es esto en una zona naranja que tengo que hacer aqui pero que tengo que buscar algo vamos a ver uuuu uuuu es un bunker en lo naranja ya vamos a ver lo que esta escondido tu esta muy 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 escondido bro mira lo bueno tan escondido no esta pero epa a la proxima vale aqui esta el bunker de aqui vale 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 quedando par con las piernas uuuu suave vale ya se donde voy a caer mmm me tiro un 9% ah en los npc hay un npc aqui bro a la garga hey whats up bro ah pero man el rapido a la garga a la garga a la garga a la garga que estas ahi bro de mago que me da no no quiero nada de esto uuuu la garga munition box para ver para ver esta guapo bro vale 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 poco mas no te hayan mas cosas vale el loot es bastante uuuu esto es para la zona me imagino bueno aqui esta el bunker la puerta oculta del uuuu las balas de nebula vamos a ver las balas de nebula eh solo puedo usar no las pongo aqui mira se pone en verde el p10 vamos a ver el p10 uuuu matame primero npc vamos a ver vamos a ver la mapa la zona quiero matar a alguien donde picole voy a comprar un uave uuuu aqui esta el bunker compa ajay esto es que no va haber zona aqui nunca lo voy a probar a la verga a la verga a la verga a la verga claro ves que era como esto aqui para que te cuanto dura dura bastante bueno dura algo suficiente como para bloquear creo oye me quitaron placas esta gente oye me quitaron placas esta gente donde hay peña ahora? quiero matar gente uuuu uu a b quiero ir por gente ahora donde hay peña oye me quitaron placas esta gente aqui la ta uuuu la ta y la ta por aqui no hay nadio y la ta aquí no hay nadie y la ta la ta la ta absolutamente nadie ahhh no, perdón las balas eh, pago I see you my friend I see you no, no te vayas no hay más nadie, este abajo ¿en serio que es este fantasma? no, no pude ver las balas verdes no te vi en serio, este es normal estaba probando las armas, este esta subiendo el nuevo arma ahhh, bueno muy bueno el mapa y las zonas que están guapas acá solo tenemos un mapa esta vieja, esta guapa